Es Necesal Que te implore, es necesario Que te ruego, aunque el hogar No sea de hombres, yo necesito Que te quedes, es necesario Que me creas, indispensable Que no entiendas, aunque lo nuestro Es un secreto, no significa Que miento Debes saber que mi amiga también No poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele Que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mi Que no dudes amor, te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Debes saber que mi amiga también No poder confesar que te quiero Sabes mujer que me duele Que me duele, que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario que creas en mi Que no dudes amor, te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo para poder demostrarte Que eres de mi vida lo más importante Dame tiempo y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo Dame tiempo para demostrarte Que sigues siendo de mi vida tú Lo más importante Dame tiempo para demostrarte El que lo nuestro sea un secreto No significa que yo a ti te miento Dame tiempo para demostrarte Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio No rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde está Dime dónde está Amor, amor Regresa ya Regresa ya Na, 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 na Solo una foto tuya Necesito y nada más Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Amor, amor Dime dónde está Dime dónde está Na, 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 na Amor, amor Amor, amor ¿De dónde está Amor, amor Amor, amor Regresa ya Amor, amor Vivir amándote tanto Que te encuentres tan distante Regresa ya Pensaba que estaba cerca Y ahora no puedo encontrarte Amor, amor Vuelvo loco Solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tú te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Yo no espero de ti Que regreses enseguida Música 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 Sin saber por qué Los domingos ya no son Desde que no estás Todo aquí solo quedó De triste estar Por tu ausencia El corazón Música Música ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo Poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? No ves que estoy perdiendo Poco a poco la razón Música Desde aquella vez No he parado No he parado de pensar Que quieras volver Y de nuevo comenzar Si alguna vez Tú me sentiste fallar Perdóname Vuelveme de nuevo a amar Música ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo Poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? No ves que estoy perdiendo Poco a poco la razón ¿Por qué te vas, amor? Música ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo Poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si estoy perdido sin tu cariño Dime por qué O has encontrado algo mejor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Vuelve, vuelve otra vez Tú sabes que sin ti De pronto moriré ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Dame una razón Explícame, mujer Dime si es que no te quise ayer Anda, niña A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más sana Desde siempre De mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos El tabaco Mejor y también ¿Por qué no? Las mejores manzanas La mejor diversión Y en la mesa Mejor El mejor de los tiros Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiste el bigote He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy Y que ayer A partir de mañana A partir de mañana Yo voy a cambiar Voy a cambiar mi vida Yo juro que desde mañana Llevaré una vida sana A partir de mañana A partir de mañana voy Yo voy Voy a cambiar mi vida Voy a dejar la esquina Voy a estar con mi familia A partir de mañana voy Mañana Voy a cambiar mi vida En vez de andar en mi carro Voy a andar en limusina A partir de mañana voy Voy a cambiar mi vida Un saludo en especial A todos los que me tiran A partir de mañana voy Voy a cambiar mi vida En mi mesa Pondré el mejor vino Y voy a gozar mi vida No quiero que te pongas triste Tampoco que me cueste pena Si sabes que solo llamando Me estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chica como tú No debería estar sufriendo por amor Una chica como tú No debería sufrir así De esa manera De esa manera no Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Una chica como tú No necesitas estar sufriendo por amor Una chica como tú No debería sufrir así De esa manera De esa manera no No quiero verte más Quienes Whiteman Quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte gozar Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Tan sensible, tan hermosa, como una rosa pero Una chica como tú Que tiene tanto que brindar, no debería llorar Una chica como tú Me gustaría verte reír y contigo compartir Una chica como tú La tristeza que llevas dentro, la quisiera volar Una chica como tú Solamente tú y solamente tú y tú, 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 tú La chica como tú Oye niña Eres una bella ladrona pues me robaste el corazón Devuélvelo por favor Porque mi alma la dejaste en pena y de aquí te marchaste Mi niña No puedo comer, no logro dormir si no estás tú Vuelve aquí por favor Y te esperaré con la puerta abierta de mi casa Y de mi corazón Y de mi corazón Ella ladrona Bella ladrona Cuando piensas diciendo que mi cuerpo se cargó Es la primera nostalgia Es la primera nostalgia De no volver a sentir tu cuerpo pegado a corazones Ay niña Ay niña El día que tú te arrepientas de haberte marchado No porque soy un parado No porque soy un parado Sino porque de ti estoy enamorado Y con la flor en la mano Te esperaré Te esperaré Bella ladrona Bella ladrona Mi corazón te robaste Y así con él te marchaste Sin dejar un rastro Si algún día Si algún día De mi corazón No padeces Sin que siquiera Me beses No habrá más rechazos Desde ladrona Mi corazón te robaste Ladrona En eso te has convertido tú Porque te robaste Mi corazón Bella ladrona Mi corazón Te robaste En mi casa te sigo esperando Pues yo lo sé Que corazón es irrobante Bella ladrona Mi corazón Te robaste Cuando te jubiles De robar corazones Yo ya habré escrito Más de 500 tracciones Te enamorarte Me compro ¡Ajá! ¡S slime! ¡Con mucho huevo! Desde aquella vez, cuán vacío es mi interior Sin saber por qué, los domingos ya no son Desde que no estás, todo aquí solo quedó Qué triste está, por tu ausencia el corazón ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? No ves que estoy perdiendo poco a poco la razón Desde aquella vez, no he parado de pensar Que quieras volver, y de nuevo comenzar Si alguna vez, tú me sentiste fallar Perdóname, vuélveme de nuevo a amar ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? No ves que estoy perdiendo poco a poco la razón ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Si estoy perdido sin tu cariño, dime por qué, o has encontrado algo mejor ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Vuelve, vuelve otra vez, tú sabes que sin ti, de pronto moriré ¿Por qué te vas amor? ¿Por qué te vas amor? Dame una razón, explícame mujer, dime si es que no te quise ayer Anda niña, dime, dime, dime Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin un rumbo fijón, muy desesperado, buscando su nido Haz como la vaga, que gusta la flor, ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu fiel amor, que me arriesgaba Toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin un rumbo fijón, muy desesperado, buscando su nido Haz como la vaga, que busca la flor, ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu fiel amor, que me arriesgaba Abre el corazón, te amo entrar, quiero ser de ti Cada instante, cada lecho, el recuerdo está en mi pecho Y lastima mi corazón, cada beso, cada abrazo, cada abrazo, una caricia, cada lado de tu amor ¿Qué me atrapó? ¿Qué me atrapó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Madalca la luz, apaga la puerta y prende la luz ¿Qué voy a hacer al despertar? Si no estás tú Voy a rezarte a los santos, y a pedirle por tu salud Raúl Que vengas En mi boca es las cosas jamás sucedieron así Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti Tantas cosas que tú me das, para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarle con algo también? Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor, solo fue un café y un adiós Si lo que quiero yo del amor solo encuentro en ti Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me ama Te equivocas las cosas jamás sucedieron así No me culpes, no tengo la culpa de hacerte sufrir Ella rompe tu corazón Ella rompe tu corazón Con las dudas del desamor Tú vienes llorando en mi encuentro queriendo morir Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me ama Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Es tu amiga quien te miente Es tu amiga quien te miente y tu marca malicia Quiere lo nuestro romper Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Si tú me das todo este amor tan sincero Y no quiero perderlo así porque sí Es tu amiga quien te miente y yo jamás la hice mía Tu amiga estoy inventando No le creas Sabes que soy tuyo Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Tú eres la mujer que yo quiero No pienses mal de mí Estás equivocada Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Analiza bien Analiza bien Cómo puedes pensar que yo Te pague con algo tan vil Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Que me es tu amiga y yo jamás la hice mía Música 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 Música